El labrador y la cigüeña. Fábula de Félix María de Samaniego. Un labrador miraba con duelo su sembrado porque gansos y grullas de su trigo solían hacer pasto. Armó sin más tardanza diestramente sus lazos y cayeron en ellos la cigüeña, las grullas y los gansos. Señor rústico, dijo la cigüeña temblando, quíteme las prisiones pues no merezco pena de culpados. La diosa Ceres sabe que lejos de hacer daño, limpio de sabandijas, de culebras y víboras en los campos. Nada me satisfaz, respondió el hombre airado, te hallé con delincuentes, con ellos morirás entre mis manos. La inocente cigüeña tuvo el fin desgraciado que puede prometerse los buenos que se juntan con los malos. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, alguna vez hazme caso. Sé feliz.